¿Qué son las proteínas en el INDURANCE? Las proteínas en el INDURANCE. Os hemos hablado de la importancia del hidrato de carbono como sustrato que nos permite proporcionar energía inmovilizable en nuestro organismo y tenemos otro macronutriente que son las proteínas. Aunque las proteínas y los aminoácidos pueden utilizarse dentro del organismo como energía, ese debe ser el último objetivo evidentemente para todo atleta, para todo boxador o todo ciclista. En ningún momento se debe llegar a una situación en la cual por cierta ecoglucemia o porque el organismo ya no tiene nada de energía, incluso porque sus niveles de grasa son tan bajos que tiene que tirar de aminoácidos musculares de forma que eso pueda ocasionar evidentemente déficit en cuanto a la recuperación de entrenamiento en entrenamiento o una predisposición a roturas o a lesiones a largo plazo. Las proteínas porque son importantes en el INDURANCE porque las proteínas nos van a proporcionar los 22 aminoácidos que son las piezas fundamentales que nos van a favorecer la construcción de todas nuestras estructuras proteicas, entre ellos principalmente los músculos, que son aquellos evidentemente que nos facilitan las contracciones musculares, que nos van a facilitar si hay una buena configuración, un sprint final, una subida en un repecho, etc. Necesitamos construir músculos, necesitamos recuperarlos, además de que las proteínas nos van a permitir la construcción de otras estructuras como es el cabello, como es la piel, como son las uñas, como son los anticuerpos del sistema inmunitario de mi organismo, como son las fracciones proteicas que hay en las membranas celulares. Entonces, las proteínas nos aportan la configuración estructural de todo nuestro organismo y no se nos puede olvidar. Por desgracia, existe un grandísimo déficit de aminoácidos y de proteínas en muchísimos atletas índuras y eso acaba teniendo como consecuencias alteraciones en la recuperación, en los tiempos de recuperación, predisposición a lesiones o, sobre todo, déficits inmunitarios. Cuando la persona está en un pico de forma, ha bajado de peso, pero ha bajado de peso a expensas de grasa, perfecto, de líquido, pero también de masa muscular. Y eso es crítico para un atleta que justo cuando está en su pico de forma dice que ahora tengo alergias, ahora todo me sienta mal o ahora ha pillado una gripe justo cuando mejor estaba. No es casualidad, probablemente es porque ha tenido una pérdida de un kilo o kilo y medio de masa muscular que en personas de 62 o 65 kilos, evidentemente, genera muchísima implicación fisiológica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto al consumo de proteínas en los atletas índuras? El rango normal de consumo sería entre 0,8 y 1,4 gramos por kilo al día, pero todo es muy variable. Sabéis que fuera de temporada puede existir un trabajo muscular mayor en el gimnasio, no se realizan sesiones tan espartanas ni tan largas en el tiempo, entonces hay épocas donde necesito realizar una construcción muscular fuera de temporada, donde necesito además tener esa masa muscular que me permita sostener los ligamentos, que me permita que luego la rodilla de cara a la competición esté más estabilizada, etc. En esas épocas donde realizo ejercicios de potencia, de hipertrofia, necesito subir a un rango entre 1,5 y 2 gramos por kilo al día. Incluso en aquellas épocas donde la persona está realizando un sobreentrenamiento y evidentemente está entrando en un catabolismo, personas que hagan Ironman, trialdones de larga duración, entrenamientos entre la mañana y la tarde de 4 o 6 horas, podemos irnos a los 2 gramos por kilo al día porque el organismo no necesita. Y si no metemos esos rangos y esas cantidades de proteína, vamos a predisponernos a todas esas patologías de las cuales hemos hablado. ¿Qué proteína tenemos y qué proteína es beneficiosa? Pues bueno, todas las proteínas animales, todas las proteínas derivadas de la carne, roja, blanca, pescado blanco, pescado azul, mariscos... Pero nunca nos olvidemos de las proteínas vegetales. Al final yo siempre le digo a todo cliente y a toda atleta que al final de la semana tiene que haber intentado consumir proteínas de todas las vertientes, porque si no al final se pueden producir alergias, la persona también si solo come pollo o si solo come pescado blanco, al final se acaba agobiando, incluso la propia mucosa intestinal y el propio sistema inmunitario lo acaba rechazando. Entonces es muy importante que combinéis, que combinéis proteínas de diferentes alimentos y que también incorporéis proteínas vegetales. Existen determinados días donde tenéis que hacer un largo recorrido, entrenamientos por la tarde de 2-3 horas o venís de haber realizado entrenamientos de 2-3 horas y el organismo necesita una reposición energética alta en hidrato de carbono, pero además necesitamos reponer proteínas. Podemos prescindir del pollo, del pescado y reponer ese glucógeno o dar ese hidrato de carbono en forma de una combinación vegetal como puede ser un cereal, la quinoa, el amaranto, el mijo, el trigo sarraceno, el arroz integral, junto a una legumbre. Esa combinación de aminoácidos nos da una proteína completa, podemos prescindir X días del consumo de la proteína derivada de la carne, además de que ese día estamos proporcionando el hidrato de carbono y sobre todo alta cantidad de minerales. Si nosotros proporcionamos alta cantidad de minerales derivados entre otros de frutas, pero sobre todo de legumbres y de alimentos integrales como los cereales, nosotros estamos proporcionando con esos minerales una capacidad al organismo para que no se acidifique y todo entrenamiento en atletas endurance tiende hacia la acidificación por la producción de lactato, por la rotura muscular, por la producción de CPKs. Todos los entrenamientos de alto rango nos pueden producir tendencia hacia la acidificación. El organismo nunca va a tener acidez porque va a buscar minerales en nuestro organismo. Si nosotros se los proporcionamos gracias a la alimentación, no va a tener que tirar de los minerales de estructuras como los huesos, como los dientes, que yo he observado muchísimos atletas con 35 o 40 años ya con osteoporosis o alteraciones a nivel de los dientes. ¿Por qué? Porque estaban muy acidificados y su organismo ha ido tirando de minerales como el magnesio, como el calcio, de las estructuras dentales y óseas para intentar que nunca se acidifique. Es importante combinar las proteínas a lo largo de la semana para que al final de la semana hayamos llegado a esos ramos entre 0,8 hasta 2 gramos en función de las circunstancias, intentar de todas las fuentes y que varios días a la semana obtengamos la proteína en forma vegetal. ¿Y qué hay de las proteínas en su forma aislada, hidrolizada, de los aminoácidos? A mí me llama muchísimo la atención como cualquier persona que va al gimnasio antes de apuntarse ya tiene comprada su proteína, sus aminoácidos, su creatina, va con sus bolsas llenas, pero sin embargo en los ciclistas, los triandetas, les cuesta llegar al concepto de la importancia de las proteínas o de los aminoácidos, sin embargo puede estar muy obcecado en hacer entrenamientos de 4, de 6 horas, puede tener mucha conciencia de la importancia de unas buenas zapatillas, de la bicicleta, pero sin embargo no tiene conciencia de la importancia tanto de la nutrición como del uso de suplementos determinados que nos permitan mejorar la construcción o la regeneración de los músculos tras los entrenamientos. ¿Puede un atleta endurance, un ciclista o un atleta utilizar batidos de proteína? Sí y debe incluso. En atletas que vayan a pasar el rango de entrenamiento de hora y media, hora tres cuartos, yo siempre recomiendo que a lo largo del entrenamiento junto a la reposición de glucógeno a través de los batidos de hidrato de carbono también incluyen aminoácidos principalmente o bien esenciales en su forma libre o bien aminoácidos ramificados para prevenir el catabolismo que se está produciendo en muchísimas ocasiones durante los entrenamientos. ¿Y cuándo principalmente también vamos a aportar suplementos a un ciclista o a un atleta? Justo después del entrenamiento. Cuando os hablé de los hidratos de carbono os dije que al acabar de entrenar es necesario recuperar o movilizar dos vías metabólicas. En un lugar la vía metabólica que nos permite reponer el glucógeno que son las reservas de glucosa y por otro lugar las rutas anabólicas que me permiten construir muscularmente. El glucógeno lo voy a reponer con los hidratos de carbono y la reposición muscular o la regeneración y la construcción después del entrenamiento lo voy a realizar con proteínas. ¿Y voy a hacerlo a través de pollo, voy a hacerlo a través de carne roja, a través de pescado, de legumbre? Podría hacerlo. El problema es que esa proteína tiene que atravesar el esófago, el estómago, el duodeno, pasar al intestino, metabolizarse y hasta que llega finalmente al músculo se han perdido esos tiempos de oportunidad que nos favorecen en la construcción y la regeneración muscular. Necesito algo que esté predigerido de fácil y rapidez en cuanto a la absorción y eso lo podemos encontrar en los aislados hidrolizados de proteína o aminoácidos de nuevo los que hemos incorporado en el intraentrenamiento pues los podemos volver de nuevo a incorporar después de entrenar junto al batido de hidrato de carbono. ¡Suscríbete al canal!